¡Muy buenas chavales! ¡Gramelo! Y estamos en Rainbow Series Pero antes de empezar, vamos a hablar un poquito de Eneba Grande Eneba, gran potenciador, claro que sí Como ya sabéis, llevo colaborando con ellos durante mucho tiempo Y en este caso vamos a hacer una pequeña promoción en vídeo, ¿vale? En este caso, como veis, tenemos por aquí envíos gratis durante el fin de semana En este caso, vamos a mostraros esto el viernes, ¿vale? De normal suelo hacer las promociones el sábado, incluso hasta el domingo Soy un poco cabeza a la cabeza, pero bueno Tenemos envíos gratuitos para cualquier cosa que compréis, ¿vale? Durante el fin de semana Obviamente, en juegos digitales no, porque, pues al ser digital el envío ya es gratis de por sí ¿Vale? Pero sí que, por ejemplo, en juegos de consola en físico que tú compres Como veis, es justamente para aquí abajo, esto es un pequeño resumen, ¿vale? Si le das a mostrar todo, veríais todos los juegos, ¿vale? Igual que las consolas ¿Que queréis comprar una consola porque os lo merecéis? Pues lo he dicho, tenéis los envíos gratuitos Si le das a mostrar todo, sería una sección completa de consola Venga, venga, venga Como veis, justamente aquí a la izquierda, ¿vale? Gente, que esto por si no lo sabéis Tenéis desde PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One Es decir, podréis tener todas, ¿vale? Es decir, tenéis mucho contenido de varias ¿Vale? Por ejemplo, que solo queréis ver de PlayStation 5 Pues marcáis solamente el click este, ¿vale? Para que solo salga contenido de PlayStation 5 Pero bueno, esto ya, otra cosita Vamos a ir siguiendo con esta vaina ¿Vale? Tenemos por aquí desde juegos de consola, consolas, accesorios Tenemos incluso paquetes, ¿vale? Que vienen muchas más cosas además de, por ejemplo, mira este PlayStation 5 más Spider-Man Morales En este caso, Ultimate Edition 770 pavos, ¿vale? Todo lo dicho, todo esto tenéis gratis, ¿vale? PC Gaming ya listo Hostia, pues te digo, no están mal los PC, la verdad Bueno, esto ya lo he visto, la verdad, no había visto Pero, oye, pues, pues Oye, igual me monta aquí un segundo stream O sea, un segundo PC de stream Seguirá para verlo Pero bueno, incluso también tenéis el tema de los componentes Tenéis todo, ¿vale? En este caso, durante el fin de semana Envíos totalmente gratuitos ¿Vale? Si hay mucho más que decir Hasta portátiles Me cago en ti, está ahí de todo aquí, ¿eh? Bueno, portátiles no, que voy con una ahí ya bien flamita Pero bueno, dispositivos móviles también No, si al final, joder, la tontería de aquí de todo, ¿eh? Me cago en ti, gente, un placer No me haces, gente Videito con más y mejor De hecho, os dejo ahora con el vídeo Hasta ahora Grande Neva Grande Bueno, después de ese pedazo de intro de Neva Grande Neva Vamos a seguir con esto Gente, tenemos en este caso Parches Como ya sabéis, de normales este tipo de parches, ¿vale? Como no son parches que van a meter pronto Pues espero, o mejor dicho Suelo esperar un tiempo a ver si mete más cambios, ¿vale? De momento, a día 21 no ha metido más cambios, ¿vale? Han hecho un par de correcciones y bla, bla, bla Pero bueno, en resumen, no pasa absolutamente nada Tenemos por aquí, en este caso Estas notas que van a meterlas Pues se supone que dentro de muy poquito, ¿vale? Porque ahora mismo se supone que se está probando Todo esto en los TS Y que se supone que esto vendrá en Como veis, la temporada de High Caliber, ¿vale? O sea, la temporada va a acabar en cosa de mes y medio Así que de aquí a una semana, dos semanas Como muy tarde Este parche estará disponible ¿Vale? Tenemos por aquí el tema de los agentes Que más se eligen y más ganan en el TC ¿Vale? Esto de normal no suelo verlo Los voy a quedar de fondo igualmente Por si lo queríais ver Bleach está ahí Por favor, Bleach Vete a tomar por saco Chicos, que eres un pesado de cojones ¿Vale? Más de lo mismo, pero de defensores ¿Vale? Tenemos justamente por aquí En este caso Se sigue distanciando un poquitico más Como veis Jaeger Por favor, dejad de echar a Jaeger en paz Por favor, please Aquí tenemos los 10 operadores más vetados en ataque Al menos en PC En rango de Platino y cerca ¿Vale? O cerca de Platino y TC Thatcher, Jackal Ningún veto Bueno, pues ok, ¿no? Se ve ahí interesante cuanto menos Osa también Pero igual el tema de Osa Es porque la gente es un poco toca pelotas ¿Vale? Porque le gusta vetar a los últimos operadores Y todo eso Bueno, más de lo mismo Band Raid Últimos 10 operadores en defensa más vetados Como veis Tenemos por aquí Amira Valkyria Caid Y como vemos por aquí Ha entrado Thor Por lo dicho A la gente le gusta vetar a los últimos operadores ¿Vale? Los más novitos ¿Vale? Tal vez te des cuenta De que esta actualización de las notas Sobre el diseño Es más breve de lo habitual Dado que el Six Invitational de 2022 Se celebrará muy pronto Yo creo que de aquí a como mucho Un mes ¿Vale? Creo que tenemos O sea, más o menos Yo creo que por ahí Queremos tener cuidado A la hora de hacer cambios Que pudieran suponer Grandes alteraciones Tan cerca del evento Creemos que en estos momentos El equilibrio está bien Así que queremos Voy a apagar esta luz Me voy a estar pegando aquí Un dolor en el ojo Apágate ya, hombre Me cago en 10 Apágate la luz Joder, que tengo aquí Todo el rato para una feria Tú La apuesto Digo Madre mía Tú Pero bueno En resumen Vamos directamente A por los cambios Gente Tenemos cambios Bastante importantes En Aruni Ella y Sofía Como habéis visto en el título ¿Vale? Bueno, el título no Más bien en la miniatura ¿Vale? Aruni Cambio bastante escueto Dice Se ha añadido un freno de boca Al MK14 ¿Vale? A su arma semiautomática Le han añadido el freno de boca ¿Vale? Un accesorio Que de hecho No sabía ni que no lo tenía La verdad Como ya sabéis No suelo jugar mucho Con semiautomáticos Y no sabía que no tenía Un fusil de precisión Me ha dicho Un semiautomático Un accesorio Para semiautomáticos Porque de hecho El freno de boca Es para disparar En tiros cortos Me ha dicho En este caso En tiros únicos ¿Vale? Como en este caso Son los tiros De las armas semiautomáticas ¿Vale? O sea En este caso Da bastante igual Porque la gente Va a seguir utilizando Al menos yo La P10 Roni ¿Vale? Que es una pedaza de De arma Después que dice Después de observar Su rendimiento real Y comparando el MK14 Con la P10 Roni Que lo supera Obviamente Como no Se tomamos la decisión De darle más opciones Y añadir el freno de boca A su arma Es que debería haber activado O sea Debería haber estado Ese freno de boca ¿Vale? Ese arma desde siempre La verdad Vale Esto es lo de menos Realmente En este caso La escopeta Se ha reducido El daño De 35 a 25 Si la escopeta Ya es mala Bueno a ver No es mala del todo De hecho La arma es bastante buena ¿Vale? Solo que la gente No lo sabe aprovechar Se ha reducido Su daño de arma De 35 a 25 Se ha reducido El modificador Del daño De cañón ampliado Para mayor Blablablabla En fin Que en este caso Con el cañón ampliado ¿Vale? Que es el cañón largo Que tú puedes poner En las armas En largas instancias Hace mucho más daño Que eso Que cualquier otro accesorio ¿Vale? Pues lo que han hecho Ha sido reducirlo ¿Vale? Lo han modificado Para que tenga coherencia Con otras armas ¿Vale? Esto de aquí Vamos a pasar Porque lo digamos Grave O lo gordo ¿Vale? Sería esto ¿Vale? Que esto me parece La mayor tontería Que han hecho Mucho tiempo gente Pero plan ¿Qué sentido tiene De que hagan este cambio? ¿Vale? A las hermanas polacas ¿Por qué? Dice Se ha eliminado La reducción De velocidad De movimiento Por el efecto Aturdidor De la mina Grismos Y el KS-79 Dice Ya hemos hablado antes Sobre como algunas mecánicas De la jugabilidad Crean más frutuación De lo necesario Esto influyó En la decisión De reducir el efecto De la vibración De la pantalla Y aquí juega Un papel similar Ralentizar el movimiento De los jugadores Cuando están Afectados por una mina Grismos De ELA O el KS- Bueno en este caso Lanzagrada ¿Vale? De Zofía Suele dar sensación De que te aplasta Una bola de nieve Ya que los jugadores Sufren varios inconvenientes A la vez Y puede que se sientan Totalmente vulnerables Y para evitar Esta frustración Y dar a los jugadores Misión de eliminar La reducción de velocidad Asociada a sus efectos Aturdidores Y por supuesto Mantendrán todos Los demás efectos Que creemos Que seguirán siendo Variosos en situaciones De captura Especialmente Su capacidad Para interrumpir acciones Aunque sabemos Que esto afectará Bastante a ELA Y a Zofía No creemos Que sea un cambio Tan significativo Como pudiera parecer De entrada Sobre todo porque Ambas ya tienen Un delta de victorias Ligeramente superior A la media Es decir Que literalmente Le van a quitar El hecho de que Te reduzcan el movimiento Una mina de ELA O una trampa O sea perdón Una trampa de ELA O una stun De Zofía ¿El por qué le hacen esto? No lo sé gente No lo sé O sea Si ya de por sí Antes ya le redujeron El tema de la vibración En la pantalla Ahora ya no te van a impedir Tampoco el movimiento Tío Que a veces va a ser Más inútil entonces ¿No? O sea no sé Me pongo a pensarlo Y en plan ¿Por qué hacen este tipo de cambios? Si dicen por aquí Que esto no les va a influir Demasiado Porque dicen que ya son Demasiado buenas Tío ¿Por qué? ¿Sabes? O sea Si que se toca a mí Por ejemplo Me tocan mucho las pelotas ¿Vale? Que cuando me como una trampa de ELA O me como una stun de Zofía Pues eso No me pueda mover demasiado Este aturdido Este tal Pero joder Es lo que tiene una aturdidora ¿No? Se supone que para implementar Ese efecto de aturdimiento ¿Vale? Se supone que a nivel real Tú estás un poco así a tonta Y no sé qué No puedes moverte con claridad Joder Pues se supone que era para eso Si a ti te aturden O tú te aturdes con una trampa de ELA Puedes actuar de manera normal prácticamente ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes? Como si te... No sé Que próximamente veremos en un parche De las secadoras ya no ciegan ¿Por qué? No, porque es que Puede causar en la persona que se lo traga Un efecto de Uy Me he hecho pupa ¿Sabes, tío? Es que ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A leones o huevones? Me cago en Dios Que esto es un poco aquí Para darle caña a todo el mundo Me cago en Dios Que estoy aturdido Ay, estoy aturdido Tira Minecraft, hombre Me cago en Dios ¿Pero quién se queja de estas cosas? Pregunto quién No tiene sentido ¿Verdad? A mí perdona Es que haga un poco de coña con todo esto Pero es cierto O sea, ¿esto qué es? ¿Hello Kitty? No, amigo Terremus y Sheets Aquí la gente Viene a sufrir Viene aquí a morir ¿Venimos aquí a divertirnos? No, venimos aquí a cabrearnos con la gente ¿Cómo? Es que ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene? No, es que Me ha hecho angustia Chicos Pues es lo que hay ¿Sabes? ¿Qué sentido? Madre mía Gente Lo he dicho Como veis por aquí es bastante escueto todo esto ¿Vale? Este parche no meterán Esperamos Ya digo desde aquí ¿Vale? La gente está bastante descontento Obviamente por este cambio Así que a saber qué es lo que hacen La verdad He esperado hasta el día de hoy Digo a ver si A ver si dicen algo Pero no A ver qué es lo que hacen Si obviamente esto se echa para atrás O sigue para adelante ¿Vale? Como no sé Como si fuera esto Hello Kitty online La verdad Pero bueno Esperemos que nos siga adelante Que esto lo retiren Y que no sé Que nos dejen Ser aturdidos como Como Dios manda Cojones Estamos aquí Macho pupa tío Macho susto Pues es lo que hay Titán Gente Un placer Como he visto Unas notas bastante cortitas Pero es lo que han dicho ellos al principio ¿Vale? Que literalmente pues Estamos cerca de Six Invitational Y chicos ¿Por qué no han hecho antes el 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 Son estos Al parche de mitad de temporada? No lo sé Es que van a hacer parche de mitad de temporada Al final de temporada Y entonces ya no es un parche de mitad de temporada Es un parche de final de temporada Pero bueno Son cositas de De ellos Hay que dejarlos para estar Porque les entra angustia Gente Un placer Nos vemos en el siguiente Vireito Con más y mejores Ya sabéis Grande Neva Y por cierto Estaremos en directo jugando en Twitch A Rainbow Six Extraction ¿Vale? Lo dicho Estamos por ahí Adiós Luz Estaremos en off Arran k ¡Suscríbete al canal!